¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Hola, habla Rock. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Nioh. Continuamos aquí en la zona helada esta en la que habíamos llegado tras haber saltado por aquí. Y hemos conseguido abrir este camino que teníamos aquí bloqueado por esa especie de muralla de hielo, ¿no? Y ahora es hacia donde nos vamos a dirigir. Supongo, que no lo sé, estará, entiendo, cerca al boss, ¿no? La verdad que no tengo ni la más remota idea de si está o no, pero es lo que vamos a hacer. Vamos a tirar por aquí. Vale, ¿y aquí qué hay? Aquí hay una trampa, ¿cómo no? Vale, antes de ir por ahí voy a ver esto. Ahora hay un enemigo. ¡Hostia! ¿Serás cabrón? ¡Hostia! ¡Ahí viene otro! Y así se muere de fácil en Nioh. ¿De dónde salió el otro? ¡Ah! ¡Míralo dónde estaba el perro! Estaba ahí en el suelo. No lo había visto. Vale, ok. Hecho. Vamos a por el otro que está ahí ya. ¿Cuánto tengo de esto? Cuatro, bueno. Venga, ya está. Vamos a ver qué hay aquí. Arcabuz. ¿Y aquí qué tenemos? Una puerta, parece. Hay un bicho de esos chungo. Vamos a ver lo que nos espera, gente. Venga. Yo pues acaso... ¡Hostia! Solo está él, por lo menos, ¿no? Sí. ¡Hostia! No, salte, 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 salte. Que hay gente arriba. Salte. ¡Uf! La madre que lo parió, chaval. ¿Este bicho es que es tan duro? Cabrón, pero cánsate o algo. ¡Mierda, me mata! ¡Me mata! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Vamos a ver si viene el otro Venga, eso es Ven para aquí, vamos Joder Venga, hombre, va a casa a tu abuela, cabrón Joder Vamos a ver este yokai que hay aquí Salte para atrás Mamonazo Que me revienta Mierda, no llego Por aquí sí Salte y Salte Joder Es que eres más lento que una vieja en bici, tío Hostia, no le di Algo en día, chaval No me gustan nada estos Estos gigantes, tío Por eso intenté darle un poco de caña con Por eso intenté darle un poco de caña con el Ahora Pero tú no te mueres Qué cabrón está ahí Metido el tío y no se muere Intenté darle un poco de caña con el arco y eso Para ver si por lo menos Conseguía hacerle un poco de daño Pero aún así De la marinera, eh Pero vamos a ver Pero si pasé por el lado tuyo 200 veces Hijo de puta Vamos O sea, pasé al lado del 200 veces Y no se despertó, ¿sabes? En plan estaba ahí todo pancho Y de repente coge el tío y se levanta ¿Me tomas el pelo o qué? Y ahí tenemos las Sí Hay que ir aquí, gente Hostia, que hijo de puta Que suena más asquerosa, tío Os puedo prometer Que la odio con todas mis ganas, eh Voy a intentar llamar la atención del yokai De alguna manera Y que venga pa' aquí, tío Porque si no El otro que está ahí con el arco Me acribilla fijo Venga, amigo Vamos Vamos Venga, que le queda ahí Nada, hombre Uf Como libre, eh Salte Uh, que me acribilla Me cago en la magia No Cabrón Ala Me te va con tuela un rato Hombre Que me tienes acribillado Joder, eh Mira que A ver, también he de decir Que tenía ganas de jugar al juego Pero que Estoy ahí un poco más Estoy jugando muy A las prisas y a correr Y esto de jugar a las prisas y a correr No es nunca Un buen presagio Pero vamos Que tampoco O sea, ahora ya juego con calma La parte esta Y ya está Estamos a tope Bueno, tampoco sea gran cosa Ahí está Vale, antes de meternos por aquí Voy a hacer una cosa Voy a ir hasta allá Habíamos dejado dos caminos ¿Recordáis? Me quedan dos elixires Habíamos dejado este camino Que casi me revienta el tío, eh Le faltó bien poco Vamos a ver ¿Por aquí qué hay? No sé ni lo que salió Pero Ah, uno de estos Joder, la putada de este bicho Es que Tía Que me Que me matas No me mates, eh, amigo No me mates, colega Qué cabrón Pero ¿para dónde vas? Está ahí arriba uno No sé para dónde se piró Me cago en diez No sé dónde se piraría la ranita esa de mierda Solo me queda un elixir Joder, estoy yo yendo por donde no es Vamos a ver Dejamos esto aquí Para ahí tenemos Para subir unas cadenas Para allá Ahí tenemos un yokai Que esa parte yo creo que ya la hice La de ese yokai No lo sé No estoy seguro Igual es ahora para dónde vamos Con esto, sí Aquí venimos únicamente Por el Kodama ¿O qué? ¿Pero qué haces? Esto es su madre Bueno, vamos a arrimarnos a este Vale, perfecto Kodama Kodama Venga ¿Y ahí cómo llegamos? ¿Y a dónde salimos? Ah, vale Eso es otra movida ¿Y este de dónde viene? Hostia, este es el que acabo de tirar Se cae al suelo otra vez el pringado Se que acabo de tirar Joder, pues ven a por mí Pues ven, anda, ven Vamos Bueno, ya está Al menos me dio algo de vida Al matarlo de esta manera Bien, vamos a ir a Donde está el cofre Porque Creo que podemos volver para aquí fácilmente Lo que pasa es que esperamos Que no salga nada chungo Que aquí ya sabéis que Vale Vale, nada Esto es eso que había cogido ya Y por aquí ¿Qué tenemos, tío? Por aquí tenemos las escaleras estas Nada más Y donde vamos a dar La parte alta Del tejado De donde están los bichos Que acabamos de matar Vale, sí Todo eso ya lo anduvimos Aparte Aquí es de donde venimos Con el yokai Bueno Pues nada Pues no nos queda otra Que tirar por donde Suponemos Que es el camino Que es esto Eso es Joder Ya empezamos con los bichos Esos gigantes Tío Hostia Hay una bicha de esas ahí Y por ahí hay un santuario No sé dónde Pero hay un santuario Porque me aparece El puntito El puntito verde Que no quiero que me vean Más que nada Tío, el santuario Luego ya vendrá por ellos Bueno, aquí hay otro Mierda de estos Tío Venga, vamos Joder, que al final Me mata Coño Salte Salte No Cúrate Uff Que no me mató No me mató Por un pelo Tío El santuario Debe estar ahí De hecho es que lo estoy Hasta escuchando Tío Vamos a ver Lo que hay por aquí Primero Está aquí Joder Está ahí El santuario Vale Vale, aquí Tenemos otra mierda De esas No, no es un santuario Lo que tenemos ahí delante Así que no me hago yo ilusiones Ahí no hay un santuario El santuario Está por aquí Que les den Tío Hostia ¿Cómo pasaste Para ahí, cabrón? Es que no me apetece Nada enfrentarme a ellos ¿Qué queréis que os diga? No puedo ir Para arriba O sea que Estoy obligado A ir para arriba Vale Tengo 29.000 De Amrita Lo cual no está nada mal Y luego tengo que ir Puedo ir por ahí También Por aquí que tenemos Ahí está Perfecto Hemos llegado A lo que yo quería A lo que yo quería Me costó llegar A orar Pero he llegado He llegado Joder Que falta Me hacía Más que nada No solo ya Por el hecho Del atajo Si no Puedo subir de nivel Además Si no Por el No tener que volver A hacer todo lo de antes Tío Porque Me parece muy asquerosa Esta zona No es nada fácil También hay que decir Eso Estoy en nivel 49 Y pide más nivel La misión Pero Va a subir un poco El cuerpo Tío Para tener más vida Porque me quitan mucho Y esto sigue estando igual Sí A ver Tendremos que tirar Supongo que tendremos que tirar Para donde estaba El yokai Y subir escaleras Arriba Porque por ahí No tiene pinta A ver nada Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar esto Voy a quitar la piedra Y voy a poner el Esto Venga 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 amigo Con calma Venga Dale 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 Para el pelo Venga Me encanta este Espíritu Me encanta este Espíritu No sé si lo cambiaré Porque bueno Sí Habrá que cambiar O ir probando alguno más Pero Pero me encanta Me parece increíble Muy 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 currado Voy a ir por el otro lado Del edificio A ver si hay algo No Ni siquiera puedo pasar Vale Vamos a ver Vale Y ahí están A ver hombre Ya se cayó Aquí tenemos a un Kodama Un pequeñito Kodama Mira tú Por dónde A ver Levántate Amigo Bueno Pues no te levantes Taima Taima Kunijiki O Kuniyoki O no sé qué A ver Taima Kuniyuki Esta pega muy duro Esta pega bastante bien Y esta mejor todavía Vale Vamos a probarla A ver amigo Vamos por aquí Y ya está Perfecto Ya guardamos Y ya podemos continuar Para allá ¿Y dónde está el boss Tíos? Vale Ya estamos En la zona por la que vine antes De acuerdo Ok Perfecto Ya sé dónde estamos Ahí tenemos al lancero ese Y aquí abrimos una puerta Que nos da A otra zona De nieblina Con otro chisme De esos de hielo Hostia Que hace daño de fuego Sí señor Cómo me mola El daño de fuego Es uno de los daños Que más daño Valga la redundancia Hacen a los enemigos Hija de perra Esta tío Les tengo un asco Dale hombre Deja de hacer eso Cago en la leche El tío de Dios Me va a matar al final Por hacer el subnormal Ya lo estoy viendo Pero Será hija de puta Que es que los tengo Macho Me cago en ti Hombre Y en quien te haya parido Joder La tía de los huevos Para coger Esta puta mierda Que no vale para nada No vale ni para fregar Cago en diola Pues es por aquí el camino No me cabe duda Vamos a ver Bueno el sueño cae de estos Hostia Que me quedo ahí encerrado Hostia 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 Que no me protegí Pero no le hagas una patadita Joder Mira que me reviente A cagar las pataditas No sé Me dio dos elixires Me parece Me fastidia un huevo Cuando estás ahí Que le vas a atacar A hacerle el Conocido parry este De cuando están tirados En el suelo Y se pone Y te da una patada En vez de hacerle el parry Me tocan mucho las narices Tío Vale parece que ya acabamos Con todos los Los rollos de cuna De Por lo que parece Nos abres de este lado Vale Esto me huela A la zona del boss Ya Vela de invocador ¿Eso qué? ¿Es una indirecta? ¿Me invoque a alguien Para acabar con el boss ¿O qué? Está aquí Fijo 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 Ahí está Ahí está La dama de hielo Qué guapa Pues voy a ser el último Que te visite O eso espero Chula Voy voy Qué guapa Me gusta la caracterización Muy muy guapa Pega duro Vale Y encima Cuando me da Me canso Vale Ok Vale Joder Joder Vale A distancia Vale Vale Eso no vuelve Vale Vale Salte Vale 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 Más o menos Ostia Como me Uuuu Que me destroza Vale Eso no lo vuelvas a hacer Vale Te echa aliento Vale Eso cuando te pega Tío Te destroza Eh Bueno Primer intento Bueno Bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Esta ya sabéis Zona completa Y luego Haremos el El boss Os intentaré Traer la táctica De como acabamos Con esta Dama de hielo Que se llama Yukiona O algo así Me pareció ver Así que bueno gente Espero que hayáis disfrutado el vídeo Que os haya entretenido Que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dale a like Dejarme vuestro comentario Y si os ha gustado Lo suficiente Como para hacerlo Podéis suscribiros al canal Es gratis No cuesta nada Y soy siempre Bienvenidos Muchas gracias a todos Saludos rockeros Chao